Algunas veces, algunos renglones de nuestras listas les ponemos un color distintivo para indicar alguna condición particular. Por ejemplo, en esta lista de alumnos, los alumnos que están comisionados a otro evento académico en las mismas fechas, lo tenemos destacados en verde. Me voy a datos, a filtro y me voy a filtrar por color. Busco los de color verde y aquí estoy viendo a estos tres alumnos que cumplen con la condición deseada.